El club de Paraguay y la expectativa bastante grande para esta competencia ya bastante se está escuchando del nombre, ya que es muy antigua, que luego de mucho tiempo se vuelve a hacer esta carrera y venimos bien con el equipo ya haciendo la parte final de nuestra temporada para venir ya a terminar acá la temporada nuestra. ¿Cuántos integrantes tiene el equipo? Y contanos un poquito tu caso y después le vamos a preguntar a tu compañero también ¿Hace cuánto que se dedican al ciclismo? ¿Qué competencias han hecho? Si en su país uno imagina, pero también le ha tocado participar en alguna otra. Y la verdad es que somos seis corredores y yo por ejemplo en mi caso ya hace ya nueve años que estoy compitiendo, ya a nivel internacional también ya con la selección de Paraguay, a nivel nacional también ya, actualmente también soy campeón nacional de ruta de Paraguay, de LIPC y eso ya, va a correr varias vueltas en Brasil, en Argentina, ya también en Panamericanos y carreras así. ¿Pudiste ver algo de lo que es la ruta? Más o menos uno se va seguramente mirando videos, tratando de especular con los lugares, cómo van a ser, pero ¿pudiste ver algo de eso? Sí, ya de hecho que ya conozco ya más o menos lo que va a ser el circuito, las rutas y cosas así, porque ya tuvimos la oportunidad de venir a entrenar en esta zona, en la zona de Oberá, de Alén y todo eso ya tenemos, ya conocemos, la mayoría del grupo conoce cómo es el terreno, cómo es el sube y baja, es un terreno bastante lindo, los lugares bastante lindos también y bastante rota también el circuito, pero muy muy lindo. Robert, en tu caso, ¿cómo llegan, cómo se han preparado físicamente al entrenar o cómo han entrenado? ¿Cómo? ¿Cómo llegan físicamente, cómo han trabajado? Hicimos varios entrenamientos largos, yo la verdad que hace tres años me dejé el ciclismo y vuelvo hace tres meses entrenando de nuevo. ¿Estás retomando entonces? Estoy retomando con todo. A ver, ¿y por qué esto de volver y la posibilidad de estar otra vez con el equipo? Porque extrañaba y es difícil cuando uno deja y quiere volver luego. ¿Qué puede influir además de la preparación de las bicicletas en sí, de los preparados que estén, digamos, por ejemplo el clima, si hace calor, si no hace calor ese día, si llega a llover, ¿esas circunstancias pueden marcar mucho el desarrollo de una carrera o no? Sí, la verdad que sí, el frío influye mucho porque el cuerpo gasta más energía, más calorías y necesita de más reservas para aguantar bien. En caso de lluvia, digamos, ¿en qué aspecto complica? Además de que obviamente moja el asfalto y por ahí hay que tener otras precauciones, pero a ustedes como ciclistas, después le vamos a pedir también a Daniel que nos dé la... ¿Para ustedes como ciclistas, en qué le cambia? A mí la verdad me da igual, la lluvia no me molesta ni nada de eso, nada. ¿Te puede generar alguna ventaja o desventaja, por ejemplo, si llueve? Uno imagina si hay mucho viento, sí, pero o no. Depende si te da a favor o no el viento. Y la verdad, la verdad, por ejemplo, en mi caso el calor me beneficia, me hace sentir bien, el frío me hace sentir medio incómodo, la lluvia es bastante arriesgada, correr en la lluvia, el tema del asfalto, el pelotón, nervioso, rápido, de repente una curva, de repente puede ver un poco de aceite en el asfalto. Es bastante peligroso y con la lluvia se corre mucho más tenso, mucho más nervioso y más propenso a las caídas, que normalmente hay que cuidarse de eso en carreras, cuidar el tema del tiempo y todo eso. Una competencia de ruta como esta es fundamental el trabajo de equipo y la estrategia. Exactamente, es mucha estrategia, cuidarse entre todos, por ejemplo, un desperfecto mecánico, un compañero te puede ayudar y todo eso, es bastante estratégico correr este tipo de carreras, para poder terminar bien al final, no perder tiempo en X problema, un corte o cosas así, porque es muy complicado. De repente se arma en otro equipo y tratar también de armarse ahí y estar ahí para no sufrir un corte o cosas así. La estrategia, si bien no sé si la van a querer contar, pero generalmente cuál es, de entrada, todo, regular de entrada, sobre la mitad más o menos del tramo, empezar a apurar o dejar más energía para el final, ¿cómo es la estrategia de un ciclista? Y la verdad que todavía no hablamos de eso, porque normalmente vemos el desenvolvimiento de la carrera en sí y vemos después, nosotros normalmente después de la primera etapa o la segunda etapa vemos qué podemos hacer para poder meternos ahí, pero normalmente de acuerdo a cómo va la etapa, cómo van los otros equipos. Nosotros normalmente vemos lo que los otros proponen, luego nosotros le hacemos la defensa, vamos a decir. Mi nombre es Nicolás Naranjo, pertenezco al equipo ZAFAC, así que contento de estar nuevamente en Misiones. Sí, yo soy Diego Báez, del equipo Grupo ZAFAC, muy contento de que Misiones tenga un evento deportivo de esta envergadura y que sea el puntapié de muchas ediciones más. Bueno, ahora arrancamos puntualmente, ¿cómo creen que se va a desarrollar la carrera? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta que ustedes tienen que hacer como equipo para competir y tener, digamos, llegar con posibilidades o tener la posibilidad de quedarse con alguna etapa y por qué no también de ganar la competencia? Nada, bueno, el terreno por ahí lo conoce un poco más Diego, bueno, a medida que vayan pasando los días nos va a ir comentando los puntos a tener en cuenta en cada etapa, pero yo creo que se armaba un lindo grupo, así que yo creo que la idea es ser protagonista siempre y bueno, esperemos que la suerte nos acompañe y poder tener un buen desempeño en toda la vuelta. ¿Cuántos ciclistas componen el equipo? Digamos, bueno, contanos un poquito brevemente cómo fue la preparación, hace cuánto tiempo que la vienen trabajando y en tu caso particular, ¿hace cuánto que competís y te dedicas, digamos, a esto? Bueno, yo coño de los cinco años, así que hicimos un parate y bueno, hace dos, tres meses nos contactamos con Diego que nos comentó esta idea de estar presente en esta vuelta, así que bueno, como la tomamos como un inicio de temporada en el cual hicimos mucho tiempo de gimnasio y bueno, luego comenzamos a dejar el tema del gimnasio y comenzar a pedalear más. Bueno, Diego, la ventaja de ser misionero, de conocer el terreno, como decía tu compañero, pero bueno, ¿cómo ves al equipo y qué esperás de esta competencia? Sí, realmente hemos armado un equipo que va a ser protagonista, esa era la idea. Conocer por ahí el terreno sí te da ciertas ventajas por ahí para conocer ciertos puntos puntualmente, pero estamos en un nivel muy bueno de ciclistas profesionales, así que la idea básica es ser protagonista y que esté todo el equipo lo más adelante posible. El nivel que tiene el equipo brasilero, el uruguayo, el paraguayo y el resto del país va a hacer que la competencia demuestre un gran nivel. Siempre preguntábamos con otro equipo y la última ya los dejo, ¿cuáles son las incidencias que puede haber en una carrera o, mejor dicho, lo que tiene que ver con el clima, si hace frío, calor, lluvia, si eso modifica mucho o no la estrategia de cada equipo, de cada ciclista a la hora de competir? Sí, lógicamente que si tenemos inclemencia del tiempo cambia mucho, hay muchas vicisitudes que se pueden presentar, hay más pinchazos, el frío, la temperatura también cambia, así que ojalá que se dé dentro del marco de un clima medianamente que no se modifique, como para que sea mejor y más atractivo para lo que es todo el entorno a la vuelta, porque si no también complica la logística, los directivos, así que esperemos que el tiempo nos acompañe porque va a ser una gran fiesta.